Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo extra del volumen número 28 del manga de One Punch Man en el cual estaremos hablando de uno de los personajes más misteriosos de la historia del manga así es incluso más misterioso que el propio Blast y claramente estoy hablando del mismísimo Watchdog Man pero bueno antes de comenzar con la review quiero decirles que lamentablemente este sería el último capítulo extra que tenemos hasta el momento por lo que si para este punto prácticamente en el canal ya tenemos todos los capítulos extra de One Punch Man en la descripción les voy a dejar la lista de reproducción por si es que se perdieron alguno de ellos y bueno lamentablemente se acabaron los extras del domingo aunque cuando tengamos nuevos capítulos extra de los próximos volúmenes pues igualmente los estaremos trayendo y bueno ahora sí ya con todo esto claro sin nada más por añadir comencemos de una vez y el capítulo extra del volumen 28 está titulado olfacción haciendo referencia a las palabras de olfato y acción debido a que son algunas de las técnicas principales que Watchdog Man nos va a mostrar en este capítulo pero bueno ahora sí comenzando con el episodio nos encontramos en ciudad Q donde se nos dice que no ha ocurrido nada extraño ya que esta ciudad tiene el recuento de número de víctimas acumuladas más bajo por desastre de monstruos hoy en día se dice que es la ciudad más segura aunque un dato curioso es que ciudad Q es la segunda ciudad con más apariciones de monstruos solo después de la ciudad Z donde vivía Saitama y es que claramente a pesar de que aparecen gran cantidad de monstruos en esta ciudad no hay víctimas debido a una única razón y es que esta es la ciudad que protege el mismísimo Watchdog Man ya que este opera en la plaza Watchdog que está localizada en el centro de la ciudad de esta manera finalmente tenemos la oportunidad de ver al mismísimo Watchdog Man el cual se encuentra bastante aburrido diciendo que tiene sueño a pesar de que se encuentra en vigilancia pero eso sí en el momento en el que detecta el peligro observamos cómo rápidamente éste se pone en acción de esta manera se nos dice que ya sea que las invasiones vengan del cielo o vengan del suelo él inmediatamente huele la presencia de los monstruos y se apresura la escena en sólo unos pocos minutos a una velocidad impresionante que se dice que es de 250 kilómetros por hora para que se puedan hacer una idea básicamente esta sería la velocidad promedio de un auto de carreras por lo que sin duda alguna Watchdog Man es bastante rápido aunque esto no confirma que esa sea su velocidad máxima pero bueno de esta manera se nos dice que han habido varios casos en donde Watchdog Man llegó a una ubicación reportada decenas de kilómetros de él más rápido que la patrulla de oficiales del propio vecindario de esta manera se nos dice que ese día unas bestias de nivel de desastre estimado demonio lanzaron un ataque sorpresa en el centro de la ciudad pero a los 41 segundos desde que se confirmó su aparición ya había sido completamente aniquilado por el mismísimo Watchdog Man de esta forma se nos muestra una reacción de algunos de los agentes de la asociación de héroes los cuales dicen fue eliminado antes de que sonáramos la alarma Watchdog Man se encargó de todo ni siquiera pudimos cerciorarnos del nivel de desastre retira la llamada de ayuda al cuartel general y llama a un equipo de limpieza de esta manera regresamos ahora con la imagen de Watchdog Man en su plaza central diciéndonos tampoco hay nada raro el día de hoy en ciudad Q que Watchdog Man protege para cerrar el capítulo diciéndonos su verdadero poder sigue siendo desconocido y recibiendo una mirada completamente seria por parte de Watchdog Man y bueno debido a que el capítulo está bastante corto la verdad es que quiero platicar un poco acerca de Watchdog Man que como mencioné al principio es uno de los personajes que todavía sigue siendo un misterio en este manga sobre todo hablando de su verdadero poder ya que hasta este punto a pesar de que podríamos tener alguna idea de su poder realmente este nunca se ha visto superado por ninguna situación y bueno para los que verla en el webcomic es probable que esté cerca de ser puesto a prueba por lo que sin duda alguna creo que su poder podría ser revelado muy pronto pero bueno regresando con el análisis del poder de Watchdog Man a mi parecer hay dos teorías que tienen muchísima fuerza una de ellas siendo la más lógica y probable la cual es que Watchdog Man al igual que otros personajes en el universo de One Punch Man recibe sus poderes a partir de su traje más que nada sería un caso similar al de Fenix Man pero directamente en el universo One Punch Man este es uno de los poderes que ha afectado a muchos personajes de hecho por ejemplo podríamos decir que Tanktop Master en parte también recibe poder de su traje ya que como lo menciona en múltiples ocasiones el poder que lo rige es el del Tanktop es decir la camisa sin mangas pero bueno regresando al ejemplo de Fenix Man como todos sabrán este personaje debido a ponerse el traje de Fenix logró obtener poderes de su propia criatura al grado de que incluso es capaz de regresar de la muerte por lo que sin duda Fenix Man es una de las máximas representaciones en cuanto a esta cualidad de hecho otra de las habilidades importantes que tiene Fenix Man es que al parecer es capaz de entrar a una especie del mundo del traje y bueno de manera general esta podría ser la fuente principal del poder de Watchdog Man es decir que lo obtuvo los poderes del traje que se puso en este caso el de un perro ya que como hemos visto en múltiples ocasiones sus habilidades directamente están relacionadas con todo esto por ejemplo en este capítulo se nos relató la situación del olfato ya que él es capaz de detectar a los enemigos que entran en su territorio de hecho esta es otra de las razones que lo asemeja mucho a la de un perro ya que básicamente él se queda protegiendo su territorio tal cual como un perro lo haría además otra de las representaciones más claras que tenemos acerca de su poder es el enfrentamiento que tuvo contra el mismísimo Garou en el cual él nos confirma que su estilo de pelea además de ser físico también se comporta como una bestia siendo esta una de las razones principales por las que Watchdog Man pudo derrotar fácilmente a Garou ya que para ese momento Garou no sabía pelear contra bestias o monstruos ya que Bank todavía no le había enseñado eso y es por eso que Watchdog Man tuvo la capacidad de acabar con Garou aunque debido a que fue fácilmente como dije todavía no tenemos idea clara de su poder de hecho otro dato relevante sobre Watchdog Man es que a pesar de que su ciudad ha sido invadida en múltiples ocasiones y por una enorme cantidad de monstruos él nunca ha recibido un rasguño por lo que sin lugar a dudas es un personaje extremadamente poderoso y misterioso y es aquí donde comienza la segunda teoría acerca de su poder ya que a pesar de que la teoría del traje tiene sentido hay otra característica que es extremadamente relevante y esta es la expresión de Watchdog Man la cual es bastante similar a la de Saitama es por eso que muchos han llegado a teorizar que probablemente Watchdog Man es otro personaje que también ha roto su limitador y como consecuencia de esto él actualmente se encuentra aburrido y perdiendo sus sentimientos tal cual como Saitama y directamente esta teoría no puede ser descartada ya que como mencioné hasta este punto nadie ha sido capaz de hacerle un rasguño a Watchdog Man mientras que él ha salido victorioso de todos los combates que ha tenido por lo que sin duda alguna esta es una gran posibilidad además de que tomando en cuenta que tiene un traje de perro probablemente debería copiar la actitud de un perro que es más alegre y feliz pero por el contrario mantiene más este aspecto aburrido y sin duda alguna el hecho de que haya roto su limitador sigue siendo una enorme posibilidad pero bueno más que nada estas serían las teorías más fuertes que tenemos con respecto a su verdadero poder y como mencioné tengo muchas ganas de ver lo que ocurre en el web cómic ya que tengo el presentimiento de que muy pronto vamos a saber más de él además de que el hecho de que Murata hizo este capítulo extra nos quiere decir que aún no se olvidan de este personaje y en algún momento podrá brillar pero bueno ahora sí de esta manera terminamos el vídeo me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías acerca del poder de Watchdog Man en los comentarios de esta manera nos despedimos de la sección de capítulos extras lamentablemente y ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a roberto carlos junito furcal de loco steve alcojo gamers caballat 24 manuel castro luis rodríguez lalo mfgm alex gamer irvin sánchez alex pilo ryan 505 rodrigo garcía fanny morales y jonathan b y ahora sí sin nada más por añadir adiós chau chau